En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria app. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo. Con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Al que madruga, no le queda de otra. Bueno, mucha gente. No, si te ayuda a Dios y madrugas, asegúneos. Porque si te madrugas y te desvelaste mucho, oye, andas muy desvelado. O si madrugas y te quedas en tu cama viendo el celular, pues no tiene chiste. ¿En qué sirve eso? A ver, es que la onda de levantarse temprano es... Timbra el despertador y no le pienses. Luego, luego, siéntate en la cama primero para que sepa el cuerpo que ya te despertaste. Para que le mandes la... Y luego párate, aunque vayas todo ahí con la pata en rasta y la... Hay gente que se levanta haciendo mucho ruido, si te has dado cuenta que... Ay, por favor, qué desagradables. Estos están escandalosos, están escandalosos. Mirna, tú eres muy ruidosa cuando te despiertas, Mirna. O te levantas sutil, como una reina. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Mirna, qué bonita voz tienes. Gracias, por eso lo que fuera de verdad. Sí, pues claro, uno tiene que lucir lo que... Oye, Mirna, ¿qué horas te levantas? Yo me levanto y estoy en las cinco de la mañana. Cinco de la mañana, dame la estrategia o porque no te queda de otra. No, me quedo de otra. Apenas es un alcanza el tiempo, doctor. En serio, a ver, ¿qué haces tan temprano, Mirna? A ver, abres los ojitos, te quitas las lagañas. Me quito las lagañas, me pongo mi reporte. ¿Te pones qué? Mi ropa deportiva. Inmediata, muy buena estrategia. Eres de las mías, Mirna. Lo primero que hay que hacer es, así hecho, antes de hacer pipí, ponte la ropa deportiva. Para que ya te mandas tu mensaje de que tienes que ponerte a hacer ejercicio. Así es. O nada más te la pones para andar en la casa, a ver si se duerme. No, 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 no. Se pone la ropa deportiva y se vuelve a dormir. No, claro que no. Me la pongo despacio a mi hija a la escuela. Ajá. Y a las seis de la mañana, porque mi hija estudia su carrera. Entonces ella tiene que salir de mi casa a cinco cuarenta de la mañana. Tempranito. Entonces salimos juntas. Ella se va a su escuela y yo me voy a mi rutina. ¿A qué rutina, Mirna? Cuéntamelo. Pues camino y troto todos los días. Cuarenta minutos. Oye, camina y trota. No anda vendiendo tacos de canasto. ¿Viste el efecto que te puso Joel? Ese fue Joel, Mirna. No fui yo, ¿eh? Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. No, no, no. Cuando vengo de vuelta, llego por los tacos. Ya ve, ya ve. Adiós la rutina. Vámonos. Si llegas por tacos, ¿cuáles son los que te gustan, Mirna? Cuéntame. Antójame. Combinadito, chicharrón, salsa verde. Pero bendito Dios, ya todo lo que caminó ya lo echó a perder ahí. Ahí se volvió a la lonja, vámonos. Sacaste la lonja y la volviste a meter en dos nenos de una hora. Ya la tienes ahí todavía. ¿De harina o de maíz? Mira, te voy a dar una gran ventaja porque eres tempranera. Mira, aquí tengo un breve resumen de cosas que yo investigué de levantarte temprano, Mirna. Que regulas tu ritmo circadiano. ¿Qué es eso? Que el sol es el mejor despertador. Pero el ritmo circadiano es el ciclo interno de 24 horas del cuerpo. Si te levantas temprano y te acuestas temprano, ayudas a regular tu ritmo interior de tu cuerpo. Mejoras la productividad, te sientes más productiva. Tú lo dijiste ahorita, Mirna. Me rinde más el día, ¿verdad? Sí. Y además las personas... Me rinde más energía. Claro. A mí me pasa cuando me levanto temprano ando con más energía. Y que tienen menos riesgos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y demás. Y por último, que beneficia tu salud mental. Que tienes menos posibilidad de sufrir depresión, Mirna. Estás casada. ¿Estás casada? Sí. Ah, entonces aumenta un poquito. Tú no te creas. No, claro que no. Claro que no. Bueno, ¿salió bueno el hombre? Sí, sí, es bueno. Es bueno. Joel, ¿qué significa ese ruido? No, es que la computadora... ¿Salió trabajador? Sí, muy trabajador. Muy trabajador. ¿Fiel el hombre? Fiel. Hasta ahorita. Bueno, es lo que sé. ¿Cuántos años de casada? 12. Claro que es fiel. Oye, pues 12 años ya está el hombre. Ya más muy enamorado todavía. Me da gusto, Mirna, ¿eh? Qué bueno. Sí, ¿verdad, doctor? Él y yo no tenemos hijos en común. Solamente es mi hija. ¿Tu hija? Sí. Pero él quiere mucho a tu hija. Así es. Le quiere como si fuera a mi hija. ¿Y él tiene hijos también? Sí, sí tiene. ¿Y tú los quieres? Sí, también, doctor. ¿Viven ahí? ¿Viven contigo? No, no. Ellos no viven con nosotros. ¿Viven con su mamá? Sí, sí. Bueno, pero los quieres y los recibes. Y claro, mi hijo quiere pan. ¿Quieres que te dé unos taquitos de chicharrón que compré la mañana? Sí. Claro que sí. O no los comparte. Porque dice la gente que no comparte tacos. No, que así es su personalidad. Mario cuando tiene hambre. Mario mi asistente personal. Cuando tiene hambre no te da nada. No te da nada. No conoce. Y cuando anda hambriado y no ve la hora de comer, cambia el carácter. Se pone serio como una nalga. Pero serio, serio. Y ya no, así, ya no habla. Va platicando muy a gusto. Ya nada más le dices, oye, vamos a llegar a comer. Y empieza a platicar muy a gusto. Así es, ¿verdad, Joel? Claro. Se alegra. Se alegra. Se alegra. Y ahí luego empieza, pues ven aquí. Y luego lo busca, busca. Mira los tacos que... Ay, mira tal restaurante. Te cuento algo rápido, Mirna. Pues no andábamos en Las Vegas trabajando. Y le dije, oye, hay un restaurante muy bueno aquí en Las Vegas que me recomendaron. Y andábamos poniéndonos la vacuna allá en Las Vegas. Y estaba lejos del restaurante. Dije, pues son como 15 minutos. Lejos 15 en un Uber, ¿verdad? En 15 minutos llegamos allá al restaurante y me dijo, y volteó, pues enfilado viendo un restaurante de pollos. Pero así, mira, pero con una mirada así de que ya se lo estaba devorando. Pues aquí hay un restaurantillo de pollo. Le dije, oye, 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 no. A mí me recomendaron uno muy rico y seguía viendo allá. Pero no me oía, allá no me oía. O sea, él ya estaba enfilado. Allá hay un pollo, doctor. Él ya estaba enfilado para el restaurante de pollo. Tenía tu atención a los pollo. Claro, yo a lo que dijera yo ya eran palabras huecas. O sea, ahí me tienes comiendo pollo. Mirna, te saludo con gusto y gracias por estar escuchando el programa, Mirna. Doctor, me encanta su programa. Lo escucho todos los días. Escucho sus videos. Tengo mis videos favoritos en YouTube. Hombre, ya me hiciste mi día, Mirna. Ya me acabas de alegrar ya. Que háblele más seguido a la Mirna para que participe aquí. Tienes muy buena vibra por teléfono. Bueno, si así es la vibra por teléfono, la Mirna debe ser simpatiquísima. Que nos traiga taquitos de chicharrón. Nos trae unos tacos de chicharrón, Mirna, un día. Muy bien, entonces yo te los mando. Tú fluyes. Sigue la corriente a la gente. Te queremos, Mirna, te queremos. Igualmente, doctor. Besos, bendiciones. Besos, bendiciones para ti. Una pausa. Esto es por el placer de vivir internacional. ¿Eres adicto al trabajo? Después de esta pausa te digo algo muy dramático. Hasta me mordí la lengua por andar de la... Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Es que me encanta mi trabajo. No, no soy adicto. Es que lo disfruto mucho. Ay, hasta me mordí la lengua. Como te acabo de decir. Consecuencias de ser adicto a trabajar tanto. Claro, qué razones por las cuales trabajamos. Hay muchas. Y luego, ¿de qué voy a vivir? Pues quiero una mejor calidad de vida. Tengo muchas deudas y demás. Tengo que trabajar turnos extras. Tengo que quedarme hasta tarde. Tengo que tener dos, tres trabajos. Pero las consecuencias son tremendas. Bienvenida, Jessy Govea. Experta en adolescentes, niños, adultos, terapeuta. ¿Cuáles son las consecuencias, Jessy? Consecuencias. Número uno. Problemas en tus relaciones personales. Y en tu vida normal. Sí, estoy de acuerdo. Porque aún y que trabajes mucho por la señora, por el marido. Así es. Siempre hay broncas. Siempre hay problemas. Pero es bien delicado, César. Porque esta situación de adicción al trabajo te puede llevar al divorcio. Te puede llevar a la separación. Y te puede llevar a que tu familia se destruya. Por no dedicarle el tiempo. Por no dedicarle el tiempo que debe de ser. Así es. Segunda consecuencia. Estrés y ansiedad. Lo cual también te puede llevar a una depresión. ¿Estás de acuerdo? Gran cantidad de trabajo. Exceso de trabajo te lleva a niveles altísimos de estrés. Desafortunadamente, el asesino silencios. Así es. Esa ansiedad y ese estrés que sientes que cobra una factura muy cara, Jessy. Muy cara. Porque la gente no ha medido la consecuencia de estar siempre estresado. Exactamente. Te acostumbras a vivir así, César. Con altos niveles. Lo normaliza. Lo normaliza. Así es. Y eso te lleva a problemas de salud. Se ve afectada tu salud. No duermes bien. Te padeces de insomnio. Y eso trae como consecuencia problemas en el corazón. Problemas a nivel cerebral. O en las cuerdas vocales. O en las cuerdas vocales. Tengo que decir esto a la gente de mi radio. Escucha de la gente que nos está viendo en redes sociales. A ver. Yo siento que es un milagro, Jessy. Porque Jessy tuvo un problema en sus cuerdas vocales. Dejó de tanto consultar a tantos niños, adolescentes y adultos. Ella tuvo unos nódulos en las cuerdas vocales. Y los médicos te dijeron, puede ser que quedes sin hablar para siempre. Y así entro al quirófano. Así entro al quirófano. Y de hecho está dañado. Está dañada una de mis cuerdas vocales. Entonces sí soy un milagro, César. Pero estás hablando normal. Sí, ya normal. Estuve al pendiente de mi Jessy porque te hablaba. Yo no te quería molestar tanto porque siempre te estuve mandando mensajes. Sí, sí, sí. Y cuando me contestaste una vez me quedé muy consternado. Porque, hola, César, ¿cómo estás? Sí. Es desesperante eso, Jessy. Es muy desesperante. Y más cuando te dedicas a utilizar tu voz como ese medio de llegar a las personas. Pero tú eres una mujer de fe. Sí. Siempre pones a... A Dios. ...por delante en tu vida. Así es. Y tú nunca la perdiste. Nunca la perdí. Me aferré a él. Me aferré a él. Y, ¿sabes qué le dije? Si tú me regresas aún esta voz que era un susurro, le dije, yo así voy a seguir adelante. Y voy a amar esta voz. Y cuando decidí amar esa voz, empezó a fluir más mi voz. Tú sientes que el estrés y tanto trabajo que... Porque muchos pacientes ves al día. Sí. ¿Te pudo haber ocasionado también eso? Sí. Sí afectó mucho. También yo cantaba en una organización, en un lugar religioso, por así decirlo. Entonces, a la par se estaba utilizando mucho mi voz. Entonces, yo creo que ahí sí fue un descuido donde había algo y no le di ese seguimiento. Y yo seguí utilizando mi voz. Otra consecuencia que tiene el exceso de trabajo aparte de tu voz. Que te lleva a un agotamiento emocional, físico y mental. Y eso ocasiona que puedas caer en un síndrome que se llama de burnout. Que significa que estás agotado, César. Te agotas tanto que entonces se ve afectado ya no nada más lo físico, sino la parte mental y la parte emocional. Y eso trae otras consecuencias. Empiezas con problemas mentales, con algunas cuestiones gastrointestinales. Ya no estás... Tu memoria empieza a fallar, César, porque estás tan saturado. Entonces, todo como que empieza a hacerse una bola de nieve. Todo empieza a agudizarse. ¿Qué le dices a la gente que ahorita nos vamos con la situación de que tenemos que trabajar porque si no, no mejora mi calidad de vida? A ver, ¿qué le quieres decir? Entiendo que hay muchas consecuencias y puede haber más. Pero te dijiste las más importantes. Así es. Como terapeuta, necesitamos tener mejor calidad de vida. Totalmente. Necesitamos trabajar mucho. Sí. La verdad, no se puede con un solo salario. A veces. En muchos casos, de la gente que me escucha. Y hay gente que me está escuchando en Estados Unidos que tiene dos, tres turnos. Sí. Y sale agotado. ¿Qué le quieres decir a la... Tienes que modificar tu escala de prioridades. Eso es una verdad absoluta. O sea, dentro de todo lo que tienes que hacer, tiene que haber prioridades. Y en esas prioridades te tienes que poner tú. Tienes que hacer algo que te guste durante el día, César. No se puede pasar el día sin hacer algo que te haga sentir bien. Por lo menos comerte algo que te gustó, o sentarte cinco minutos, o ver algo que te gusta. Tienes que darte ese cariño porque, ¿sabes qué? No puedes. Te agotas. Y te consumes. Te acabas. Exactamente. Y acuérdate, trabajamos para vivir. No vivimos para trabajar. ¡Sas, culebra! Asústame, Panteón. Ella es Jessy Gobea, psicóloga. Así la encuentras en Instagram, Jessy, Jessy. 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 No vas a poner Jessy, Juana. Con Y, Jessy. No, Jessy. Así es. Y con doble S. Con doble S. Qué complicada mujer. Ah, yo sé. Jessy Gobea, psicóloga en Instagram. Jessy Gobea en Facebook. ¿Le contestas a todo el mundo? A todo el mundo le contesto. Al que quieras y al que te diga, pues, ¿qué quiere que viva esta señora? También le contestas. Claro, claro. Sí, le va a contestar a todo. Ella es pura dulzura. Así es, Jessy Gobea. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. No te vayas. Tema que me mordí la lengua. Adicto al trabajo. Pues, sí, la verdad, me encanta el trabajo. Sí, eso. Hay que bajar, ¿no? Así es. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Saludos, doctor. Lo escucho desde Arizona. Mi nombre es Joseph. Hola, doctor César Lozano. Es un placer saludarle. Mi nombre es Eleidy desde Houston, Texas. Soy cubana. Y muchas gracias por todos sus consejos en su programa. Muchas gracias. Hola, doctor César Lozano y Joel. Me da mucho gusto saludarlos. Y yo los escucho desde Albuquerque, Nuevo México. Me encanta que me estén escuchando en Albuquerque, Nuevo México. Muchas gracias, amiga. Y también a ti en Houston, Texas. Joseph, abrazos hasta Arizona. ¿Quieres preguntarme algo más? 5-2-81-28-6-10-170. Segmento exclusivo para los Estados Unidos. Pregúntame lo que quieras. De repente hay mucha soledad allá. La gente se siente de repente medio ansiosa. Y a veces no hay a quién preguntarle. Pues pregúntame a mí. Como esta señora que está enojada. No enojada, sentida. Que no es lo mismo. Ay, qué fuerte. Porque los abuelos, los suegros, tienen sus nietos favoritos. Y no son sus hijos. ¿Pero para qué se engancha? Que lo hable con ellos. Vamos a ver, escucha primero. La aconseja es tú y yo. No, usted, usted. Vamos a escuchar a ver qué dice. ¿Se acuerdan de Joel que trabajaba aquí? Sí, aquí estoy. Aquí trabajaba. Buenas tardes, doctor. Mire, yo quería un consejo a ver si me podía dar. Mis hijos, siento que mis suegros como que tienen sus nietos preferidos. Y la verdad me duele mucho eso. Yo por más que quisiera que convivieran, que lo que yo no pude convivir con mis abuelitos, yo quisiera que con ellos fuera. Pero pues no sé, no parece que no, porque tienen sus preferidos. Entonces sería un consejo de yo quitarme este resentimiento y cómo poder educar a mis hijos para no lastimarlos o no decirles o aconsejar mal. Mi hija tiene 16 y mi hijo 21. Entonces sería que me diera un consejo de cómo platicar con ellos sobre esta situación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No, hombre, no te enganches, que fluya. No puedes obligar a nadie a que te quiera ni que quieran a tus hijos. He dicho. Pero que no se enganchen, que ellos también le enamoran a sus abuelos. Exactamente. Qué alegría me da compartir contigo por el placer de vivir. Gracias por ser parte de este programa que hacemos con tanto cariño, siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. ¿Quieres saber cuándo me presento en tu ciudad? Entra a cesarlozano.com, mi página que está recién remodelada, nueva de paquete. Te va a encantar navegar en la página de un servidor. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda bandas? Somos el bueno, la mala y el peor y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasas un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Si no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro Show.